Buen día a todos, espero que tengan una excelente mañana. El día de hoy les voy a enseñar a cómo verificar quién vio tus videos de TikTok. Y lo que tenemos que hacer ahora es abrir nuestra aplicación de TikTok. Una vez abierta nos vamos a dirigir hacia perfil. Y como podemos ver, aquí yo acabo de publicar un video mío en el TikTok. Lo que significa que muchas personas lo van a poder ver ya que lo dejé el perfil abierto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver quién ha podido ver estos videos? Primero que nada, si se fijan, aquí debajo en el pie del video podemos ver como que un signo de Play y un cero. Simplemente aparece así porque lo acabé de publicar. Pero ahora, ¿cómo podemos ver exactamente quién puede o quién ha reproducido el video? Nos vamos a dirigir hacia las tres rayitas de aquí, las cuales son las opciones, ajustes y privacidad. Luego de eso nos dirigimos hacia administrar cuenta. Y es aquí en donde vamos a elegir la opción cambiar a cuenta de empresa. Lo que significa que aquí podremos saber quiénes son nuestros clientes o las personas a las cuales van a añadirse a nuestro perfil o van a ver todo nuestro contenido. Le damos a siguiente y vamos a elegir una categoría. Pues la verdad, podremos elegir educación y entendimiento. Luego de esto, listo, nos da la bienvenida como que fuéramos una cuenta de empresa. Y luego le damos a omitir. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir las tres rayitas de la parte derecha de la pantalla. Y vamos a escoger la opción de herramientas de creador. Y es aquí en donde podremos ver las estadísticas de las personas que van a ver nuestros videos. Le damos a activar. Y listo. Es aquí en donde vamos a poder ver. Como pueden ver, está dentro de los últimos siete días. Como lo acabé de publicar, aún no sale. ¿Quién no más lo ha podido ver? Pero, como pueden ver, podemos ver el resumen, los contenidos. Aquí está el video que publiqué, los seguidores. Y si hacemos un video en vivo. Entonces, está tal cual especificado para que ustedes se den cuenta quién y cuántas personas van a poder ver sus videos que publiquen en la cuenta de TikTok. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues si fue así, espero que dejen su like. Compartan con sus amigos. Activen la campanita de notificaciones una vez que ya se hayan suscrito. Y si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarlo aquí debajo de la descripción del video. Ha sido un placer ayudarles hoy. Hasta pronto.